¡Arpa Maestro! Ah, con mi copla sabanera voy a pedir una audiencia, vayan parando la oreja, todita la concurrencia, hoy traigo la pura crema, mejor dicho la excelencia que tiene el llano bonito, sus costumbres y vivencias, donde todavía el anciano lucha por su pertenencia, defendiendo con orgullo la imagen de sus creencias, disfrutando de su llano hasta el fin de su existencia, pero dejando enseñanza a los niños como herencia, para evitar que en un futuro caigan en la decadencia y conserven la cultura, que de la patria la esencia, quien quita que del mañana no conozcan la violencia, que es la que causa la muerte, las penurias y dolencias, la llanura debe ser una sola convergencia, en la unión está la fuerza, para derrotar la demencia, de unos cuantos rastreadores que siembran la delincuencia, se les falta de cultura, de moral y de decencia, que ni siquiera leyeron de Cristo las ocurrencias, pero en cambio yo les pido, con valor y con sopiencia, rescatemos el folclor y no tengamos clemencias, con músicas extranjeras, que somos una potencia, porque en el llano nacimos y esa es nuestra residencia, no lo vendo, no lo cambio, porque lo creo en prudencia, sigo cantando joropo hasta que Dios me de anuencia, con una voz habanera, porque creo ya es mi tendencia, para derrotar la contraria, sin padrino y sin influencias.